Nave droppin Nave droppin No me salió No puedo robar a este vato Kim cuídame Si si te cuido que soy ¿Están activito? Ya vienen llegando, ya vienen llegando los vatos Ven hijo de tu perro madre Tirado Cuarto uno we Voy a puchar al otro Cuarto el otro Vato ya viene llegando aquí arriba Tengo una perra aquí Ven a ver esta perra wey Ven a ver Ven a ver esta perra wey rápido Espérate espérate Ven a ver esta puta wey Wey Te escucha el bate Espérate espérate no le hago nada Madre wey pinche perro Ven a ver 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 Están llegando a dos wey Vamos, vamos, vamos Ya bueno nos están empujando wey 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 Tienen llegando dos aquí Aquí estoy aquí estoy Ah madre wey, me están pegando con madre ese wey Están pegando con madre ese wey Se te fue el kit Que era la puta wey Enterróname wey Es la misma wey Es la misma wey Y esto hay por aquí wey Wey history